El acto de clausura me ha parecido extremadamente emocionante, sobre todo ver el objetivo que se logró, ver todo lo que se cumplió, la emoción de mis compañeros y también me emocionó mucho que hayan podido estar familiares que están al otro lado del mundo. Bueno, para mí, primero que nada, esto es un sueño poder estar acá. Hoy me parece increíble, superó mis expectativas, todo espectacular y la verdad, lo más emotivo de todo es haber podido compartir de cerca con mis familiares y amigos. Una gran satisfacción haber tenido esta recompensa por haber hecho el esfuerzo que se debe mucho en parte también a la interacción con mis compañeros y al gran grupo que se creó, así como también al trabajo hecho con los profesores. Gracias por ver el video.